¡PRACTICAL NUKE INKAY! ¡PRACTICAL NUKE INKAY! ¡PRACTICAL NUKE INKAY! No aseguro nada, quiero la nuclear Yo soy así Cuidado con las viñas Que me acaban de interior una Si cogemos las banderas Sería lo suyo, eh, yo no digo nada Ya están tirando mierda Ya están tirando kiskos por todos lados Aunque bueno Me podía poner por aquí Ahí hay mucha gente A ver, que hay más o menos un pelín Por dios Me ha destrozado la puta vida Vamos No sé que coña hacía esa ahí Pero bueno ¡Ey! Las espaldas, las espaldas ¡Uh! ¡Uh! ¡Ulala! Baby Vale Pongo dos ¿Por qué no? Dos mejor que una A ver si Se asoma alguien ¡No! ¡No, tío! ¡Ah! ¡Qué rabia, macho! Vale, aquí hay uno Se dejará ver Vamos, si la quieres coger Eh... Nos están encerrando demasiado, tío Y a mí eso no me gusta, ¿eh? Que me encierren mucho Que había uno, ¿no? Digo Tío Eres muy pesado, macho El puto hacker, tío Va a ser muy complicado Y es que se cree el bueno, tío El pavo Es que es lo que me da coraje Que se cree... Que se cree bueno el gilipollas No me ha quedado mucho Que va, tío Que va, no puedo, no puedo, no puedo Con eso no puedo Bueno, ¿qué pasa aquí? Un poquito hackeada está esto, ¿no? Venga... Venga, bueno... High Rise Partida hackeada Como siempre Que raro Oh LOL Me da a mí en vez a él, tío Es increíble Tú ni te lo crees, vamos No puedo Qué raro, no puedo No puedo por dios oh pues mira doble no un chaval me ha faltado el canto honduro para morir no se ni como no he muerto te lo digo en serio está ahí mi compañero hacker vale a ver aquí no hay nadie han tirado humo quitan el mapa y pasa de todo Paco aquí pasan muchas cosas vamos por aquí seguimos vamos yo no me voy a mover aquí si está esto aquí perfecto vale se cayó se cayó jugador expulsado jugador expulsado pues claro que sí joder claro que sí coño jugador expulsado así me gusta tío madre mía no si no me voy a poder jugar hoy sin sentido otra vez hay el mismo mapa si me van a expulsar aquí la peña me expulsa porque le sale la polla básicamente la misma partida me expulsarán no me expulsarán aparezco en el mismo sitio casualidad de la vida no lo sabemos este que no sé ni dónde coño salió el pavo ese pero me ha reventado ahí se muere hay gente seguro lo que pasa que no los veo muerte vale hay gente seguro no me pasa vale como que no no le voy a dar la verdad a ver se suman vale muy bien no te metas en el respawn que pones muy bien otro más perfecto me encanta cogiendo respawn a tope pero no te metas tío retrasado de la vida venga ahí tío es que no me van a salir no salen no salen de ahí ni de cuenta madre mía como ha muerto ese pavo no la ha visto no voy a tirar con chaval vaya a tirar con macho tío me lo quita todo el cabrón hijo de puta no me lo quites ah mira tengo a re ah coño se están metiendo tanto en el respawn hijo de puta vas a fatigarte yo nada 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 lo dejamos lo dejamos ahí vale hombre se podría venir la nuke por qué no 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 le da a nadie eh ha ha solicitado ataque aéreo he tocado a uno claro ni de coño lo voy a matar es que ni de coño vamos ya puedo gastar aquí dos cargadores enteros ah pues mire si he notado uno eeeh tíralos allí vale a ver a donde me voy es que tengo las 630 tío que es la es la puta mierda que tengo las 630 y no tengo y no tengo nada de tío vaya abuso el que hay uno no y ahí hay gente no te metas tanto le suda el nabo básicamente vale mira ahora voy a poner un clemo por el que dirán vale voy a poner el clemo ni helicóptero ni Harry no matar vale pues está asegurado eso de pues está asegurado no sé por qué lo dije vale el depo de nadie hay que asegurar siempre chavales siempre por si acaso por las moscas por las molestias quien sabe acaban de coger C y eso me gusta vale vale que paro vamos a ver ahí tiene que haber gente segura si perdemos a dicha digo digo que si perdemos a por lo que que la han matado con el arrojadito que la han matado con el arrojadito chaval madre mía mi precisión me estoy poniendo nervioso me estoy poniendo nervioso a ver tampoco a ver nadie ahí hay uno no 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 jodas en serio que tenía el puto hace 130 tío duelo a muerte oh yeah donde está la gente hombre hijo puto se ha tirado jiji jaja vamos a recargar esto no vamos a recargar esto a ver si sale la nuclear por aquí por casualidad por el que dirán de las cosas paquito gonzález a ese uno digo harry enemigo mmm nadie por aquí hay que tener cuidado paco ay se me fue se me fue digo apache enemigo tócate los pies ¿cómo coño se han sacado el apache enemigo? eh que alguien me lo explique que lol ¿no? bue hostias vaya tira bue ha reventado bueno que se lo cargue el el harry el hola vale muerto ahí estamos eso es lo que me gustaba eso es lo que a mi me gusta pendejo vale aquí ni nadie ah madre mía compañero que puto cerdo vete cabrón campero uy las balas justas y necesarias para matar viene por aquí que raro toma otro más madre mía oh viene ahí hombre con que robándome la bajita ¿no? así no hombre así no por favor respete respeten respeten las bajas vale vamos a intentar ganarnos creo que podamos oh uff hostia que tiraco tan rico que tirito tan rico papi ese fuera ese ¿cuándo subió ese? vamos a ponerle aquí pues aquí es propenso a que lleguen de repente no se escucha nada de repente un silencio bastante impongo joder hijo de puta que suerte coño venga al carajo quien quiera subir que suba tiene las puertas abiertas uno por ahí ay ¿has visto que rápido ha disparado? ha apuntado que diga ah corre oye y ni mire a ver ¿qué es que dispara tanto? hay otro más ¿estas otras mía que sí? No, por pensar que sí Madre mía Ahí estamos claros ¡Ay, qué fail! ¡Qué fail he marcado ahí, chaval! Hola, compañero Encantado de conocerte Bueno, tú y ese Oye, si gano sería lo suyo, ¿eh? Yo no digo nada, pero Una bajita así de guay Y que no la partí Esta era el chachi Vamos a trobar aquí Me agacho Ah, vamos a terminar la partida Vamos a terminar la partida Voy a llegar con otra Vamos a ver esto No creo que ganemos, pero bueno A carajo No juego más A tomar por culo No veo No households No Música En O O O Todorando Música